muy buenos días bienvenidos a mi canal de youtube te recuerdo que le des like te suscribas al canal y le deja la campanita para que te lleguen notificaciones de todos los vídeos que estoy haciendo hoy me levanté con un pensamiento que de verdad me gustaría compartir y es que a veces nosotros mismos nos ponemos negativos muchas cosas y me incluyo a veces vienen problemas situaciones enfermedades muchas cosas de las cuales a veces no pensamos mucho y rápido estamos negativos o simplemente nos arrochamos por esa situación de verdad yo por lo menos soy una persona vivo fuerte mentalmente pero el hablo en general tengo amistades que padecen de depresión tengo amistades que por cualquier mínima cosa se deprimen o no le buscan lo positivo a las cosas yo siempre he pensado que hay un dios tan grande arriba que las cosas a veces pasan por algo y no la vemos de esa manera me gustaría verdad decirles que cada situación cada problema cada cosa que pasa en la vida no siempre es por algo negativo tenemos que buscar las cosas positivos tenemos que aprender a ver un poquito más allá de la situación como tal siempre que por ejemplo me pasa algo negativo trato de buscarle lo positivo de ver un poquito más allá a veces los problemas vienen por algo positivo vienen por algo bueno a veces dios te saca cosas de tu vida para mejorarla igual con la cuerda con las enfermedades hay una persona que de momento cae en una enfermedad y piensa que se va a morir y muchas veces no es así a veces por algo bueno o porque mejores tu alimentación o porque mejores tu condición física no necesariamente es para sufrir los problemas a veces vienen a nuestra vida por algo positivo quiero decir que no todo lo malo que sucede no es por mal no todo lo malo es negativo a veces vienen problemas a veces vienen cosas que vienen a mejorar es como las tormentas y los huracanes en muchas cosas vienen a destruir hacer cosas malas pero realmente al otro día vemos un amanecer mejor tienen cosas mejores porque tú restaurar tú haces cosas positivas que me enseñanza que el huracán maría que nos llevó muchas cosas y nos quitó muchas cosas pero aprendimos muchas cosas y esa es la manera de la cual nosotros tenemos que aprender a ver las diferentes maneras ideas de la vida a esas personas verdad que están pasando por algún momento malos que están pasando por alguna alguna enfermedad o simplemente están pasando por un problema personal que les suelto verdad y les recomiendo o les aconsejo verdad que vean las cosas positivas que no se dejen caer que vean lo positivo en cada cosa y lo más importante es que luchen luchen contra eso que están qué está pasando no recomiendo que se cohibivan en eso porque simplemente se molesten por eso te recomiendo que luches que más allá o sea siempre hay más camino para recorrer que el diosito ahorca no no es para asfixiarte sino para la para sacarte mejores cosas que hay en ti no se dejen llegar por el problema si ve un amigo ayude o si está pasando por un problema enfrontalo si está pasando por una enfermedad ve las cosas positivas a veces una mente positiva te cura muchas cosas nada por ello es un video y te ha vuelto verdad aconsejando a esas personas que están pasando por algún momento malo o que están pasando por alguna situación que vean las cosas positivas y no se dejen hundir por ese problema nada por ello espero que les haya gustado este video que lo comparta para que otras personas que si están pasando algún problema se motiven y les llegue un poco el mensaje espero verdad que sea de su agrado y no olviden suscribirse dale en like y será hasta la próxima te cuidamos